Hola, hola y bienvenidos de vuelta al streaming en castellano del Play-In de la Europea Masters. Volvemos a las andadas del Grupo A, volvemos a ver a Barça eSports. Esta vez se miden al representante italiano del LOL Champagne, el LOL Pino de... Roseto, ¿no? Roseto. Algún así, ¿no? Un Cava o algo así. En Italia no sé muy bien tampoco lo que... Freixenet, ¿no? Sí, algo así, un espumoso, ¿no? Al final es también lo que podemos esperar de este equipo de Masco, que ya en el European Master anterior a equipos como Giants le sorprendieron con Picks, que ahora se ha apoderado del equipo de Bison, como es en Asus, pero siguen teniendo un juego bastante llamativo, ¿no? Y al final duelo mediterráneo, sobre todo también para que el Barça dé un puñetazo sobre la mesa y demuestre que las dudas del primer mapa, Champagne, han sido un mero espejismo. A ver qué tal, ¿no? Este Barça-Juventus que vamos a vivir. El Masco es un equipo traicionero. Wheel of Gaming también lo era. El grupo del Barça es un poco tricky. Es de los más interesantes. Porque mucha gente tal vez no conoce, ¿no? Los equipos griegos, checos, italianos, pero Entropic tiene grandes veteranos de la República Checa, entre ellos Denik. De hecho, Entropic viene de ganar a Masco, que es su segundo partido consecutivo. Mientras nosotros veíamos a Karma en Corp en el grupo A, se ha jugado un Masco contra Entropic, donde ha ganado el equipo checo. Así que Masco va 0-1 este partido. Y Mako es un equipo, como decimos, estilo Bisons, LOL loco, Pigs rarísimos, Ardensen Bot, Nasus Medio, Kale Top. Juegan prácticamente de todo, casi todos sus integrantes. Menos la jungla, Support, que es donde menos innova, ¿no? Ahí en ese aspecto. Wheel of Gaming lo hemos visto. Talento joven, Vladi, Lingarde, Jaxplan, son jugadores que pueden llegar a ser explosivos si tienen un gran talento mecánico. Vladi ha hecho una partida brutal contra Barça. Y por otro lado, Entropic, que es el rival que nos faltaría de Barça, es el tercer partido de Barça en el día de hoy. Vienen de ganarle a Masco y son a priori el segundo mejor equipo de este grupo A. También ha ganado Dual, por si alguien se lo preguntaba, en el grupo Veo. Si le hemos informado también de los resultados, que estamos pendientes también mirando las diferentes transmisiones. La Academia Vitality también había ganado a Electronic Generation, me parece, por lo que hemos podido chequear. Así que más o menos se están cumpliendo los pronósticos. Creo que no ha habido ninguna sorpresa hasta la fecha. Aunque, como decimos, los equipos a priori no favoritos están planteando bastante guerra. Nos vamos ya, Champi, a esta fase de Pigs y Bans. Fíjate, hablamos de Pigs raros y es verdad que Axan no es lo más heterodoxo del mundo, pero oye, para un primer BAN sorprende. Ese es el pick más fiqueado de Hau Hau, el mid laner del equipo italiano. La Academia Vitality le ha ganado a For The Win, estaba pensando. Eso, a For The Win. Electronic Generation juega ahora, si no me equivoco, o después, en el siguiente partido, pero juega contra Carmen Korn. Creo que es el siguiente partido. Que hemos visto el comentario y todo con la camiseta de For The Win, ¿cierto? Sí. Estamos ahí chequeando durante la pausa. Y bueno, al final quizá a la gente lo que le suena más del equipo de match, con más allá de la organización en sí. Klik sí que estaba en el European Master anterior con este mismo equipo, pero quizá Kerberos, ¿no? Es lo que más suena también por solo Q y demás. Klik, de hecho, que ha soporteado a Gubi en varias etapas, en una boda intemible en Italia. Rares y Klik son los jugadores italianos de este roster. Hau Hau, que es nórdico, no sé exactamente dónde, noruego, creo. Y Sofi y Kerberos son británicos. Ninguno de los dos había competido fuera de la liga británica. Y han caído en esta liga italiana de la mano los dos en Maco Esports. Es muy curioso, la verdad, también el caso de Maco. Pero es probablemente uno de los equipos de los que menos información tengo en cuanto a historia y tal, porque estos dos jugadores británicos son bastante desconocidos para mí, lo mismo para Hau Hau. La organización sí que tiene bastante historia, han ido a varios europeos en Master y tal. Pero no sé tú, Fernando, yo no tengo tantísimo de estos jugadores. Ahora te lo cuento porque rotación inmediata. La Evelyn de Lebron que sale a jugar una dupla que nos recuerda casi, te diría, al Mundial de 2020. La con Rogue, jugando también con Inspire, la Evelyn, el Lucian de Larsen. Así que tenemos aquí un pequeño throwback. Y yo por lo que conozco de Kerberos, sobre todo un jugador que, bueno, ha pasado un poco sin pena ni gloria. Porque puede jugar Strong's, puede jugar Weakside, pero yo creo que el equipo funciona mejor precisamente cuando le dan menos recursos a la calle superior. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden, porque como dices, también son capaces de llevar a Ardent a la botlane. Han jugado Soraka, han jugado también esa Seraphine, pero de momento también le han quitado la feria. Así que definitivamente Rares que puede carrilear, aunque Klik también le gusta mucho moverse por el mapa. Lysin Ari, de momento, LoL estándar y una dupla 2-2 muy potente. Lysin es el campeón más jugado de soft. Lo ha jugado 6 BFs esta temporada, el jungla británico. Tiene que cerrar la primera rotación Makoís, pues veremos si aquí está la sorpresa. Y así va a ser la Soraka de Rares, muy probablemente. Y a ver si saca Jao Jao, que bueno, se conoce como Jao Neverluck, y al final ha cortado un poquito el nombre, su eco. Porque por lo que me han dicho es bastante UTP, o se le daba muy bien el campeón. Lo ha jugado solo tres ocasiones a lo largo de la temporada, pero también es verdad que me imagino que algunas veces se lo banearán. Y en general tampoco es el pick. Más pick a Blasiegas. Contra una sindra, igual se aparece, pues podemos llegar a ver ese pick de eco. Rennington baneado del lado de Barça eSports, focuseando ahora a Kerberos en la calle superior. Tiene el equipo italiano, esa dupla 2-2, orientada a las cafadas también, pero Soraka es un campeón de hiperescalado, un campeón que con el silencio puede llegar a molestar mucho a la Evelyn de Lebron. Y poco estamos hablando de Camilpar Adridi, que ha hecho una partida brutal con Adridi en el primer mapa que ha jugado Barça. Se la habían baneado en segunda rotación y es históricamente su mejor campeón. Un campeón con el que puede leer muy bien los Olins, que yo creo que es la mayor virtud del top laner checo. Y al final, Kerberos puede coger un poquito de todo, porque también ha sido Camil su pick más utilizado, es verdad que he compartido con otros, y es precisamente la dualidad de la que hablábamos. Por un lado Karma, por otro lado Camil, hecho Karma podría ser una respuesta, pero necesitarían un hiper carry para las rares. Claro, le has baneado Trynda, Rennington, Camil, son sus tres campeones más jugados junto con Karma. Si juega en Karma ya tiene en Soraka. Kerberos que tendrá que tirar, bueno, es que tiene una Champions League muy grande, porque luego de ahí ya nos vamos a Graves, Jax, Nasus, Kale, Zeri, Bane, NAR, Fiora, puede jugar de todo. Es que ese es un poquito Baissos, también jugando la Zeri en la top laner, así que en el fondo ese band es un poquito múltiple. Vamos a ver con qué completa el Barça aquí, por lo menos su cuarta rotación, me imagino, que cogerán el support para no revelar el flex, en este caso Lufian, pero podríamos tener el Draven de Deadly. Kaylin va a ser finalmente la selección para Deadly, la sheriff de Piltover. Una pena, el Draven me ilusionaba bastante. Y el Lufian que va a ser para Two Hours, en esa calle central. Decíamos, Lufian una moda de estas últimas semanas, una moda de este parche, tres partidas, tres Lufians. En este caso que va a ir para Two Hours. En este caso, parece le ha gustado, ¿no? Lo que le ha hecho Vladia en contra, y dice, mira, la del salty runback, me lo cojo ahora. Este pick no estaba tan mal, ¿eh? Dámelo que me he visto fuerte con él, o me ha costado lidiar con este campeón. Y mira, si necesitaban un carry para aprovechar esas curas de Soraka, también dependiendo de lo que coja Click, es que al final, la Soraka ahora mismo es un flex. Yo lo he visto también en la midle en esta temporada. Entonces, la Aris se podría ir a la posición de bot, que la jugó Otazaku. Falta por revelar, ¿no? A ver, yo creo que Soraka es bot sí o sí, nos falta el support de Click, que debería ser un support de iniciación, muy probablemente Nautilus. O sea, yo creo que lo menos misterioso del draft de Mako viene ahora. Tienes Lee Sinari, son cazadas. O Karma. Para bot con Soraka, sí, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo. Pues eso, no me esperaba para nada esa Karma. Me gustaba el Nautilus, y es el campeón más jugador de Click con mucha diferencia respecto al resto. Es que, o sea, me está petando la cabeza intentando buscar alguna combinación que no implique llevar a Karma, Soraka a la botlane. Pero, hombre, te va a costar, ¿no? Con tener el push, la Karma sí que con el mantra Q puede hacer un poquito de frente a lo que plantea el Barça en esa calle inferior, pero por lo demás, aunque tengas sustain para parar el hard-ass, te va a costar una barbaridad, ¿no? No ha dudado el aquí, ¿no? Enferrar con Lux, que es un campeón que le gusta mucho, una pareja clásica de Keilin. Barça con una compo de early game, muy potente. Absolutamente, sí, sí. Una compo casi full solo Q. Y el equipo italiano que va a apostar todas sus fichas a Kerberos, a ese Jax, counter-pick de Camille, una línea priori cómoda, con dos supports al lado, Jax se puede convertir en una auténtica bestia. El equipo español, Barça eSports, que se va a encargar de que no lo haga, ¿no? Lebron, que tiene que estar muy atento en esa calle superior para castigar cualquier overextend, cualquier error de posicionamiento de Kerberos y dejarlo por detrás. Ya lo vimos, ¿no? En ese matchup de Broken Blade contra el Fari, que el Jax sea un counter absoluto. De Camille, que quizá, bueno, en early game, sobre todo con esa pequeña techeada del Ignite, podrá tener algo más que decir. Pero luego, conforme avance la partida, es verdad que tienes la plegaria, me parece que se llama la definitiva de Soraka, pero también tienes que tener mucho cuidado con esas pequeñas incursiones que puede hacer Evelyn en su forma invisible, que te contienen muchas veces a la hora de apretar en la línea lateral. Me gusta que el Barça, después de una partida quizá dubitativa, con una composición mucho más estable, descalado, sin más, se vaya al extremo contrario y diga, hemos venido a demostrar que somos uno de los equipos favoritos de este grupo y vamos a llevarnos el encuentro por la vía rápida. Y a punto ha estado Dudley de sacar el Draven, que hubiera sido una declaración de intenciones en toda regla. Conta un representante del LOL Champagne, Mako Esports, no ha innovado demasiado esta partida y lo digo teniendo Soraka y Karma en bot y un Jax en top, pero no es el draft más raro que hemos visto. Bison nos ha mal acostumbrado. Tal vez si no hubiera estado Bison en Superliga, diríamos, ¿qué hacen estos italianos locos? Soraka, Karma, pero ahora ya... Les han robado la magia, ¿no? A los otros equipos el han drenado, pero bueno, el factor sorpresa que obviamente cuando se generaliza pues desaparece, pero también me imagino que habrá ayudado precisamente al Barça a lidiar con este equipo porque, bueno, se conviene un 3-0 contra Bison y lo habrán estudiado bien, me imagino. No se le da del todo bien al Barça enfrentarse al LOL Champagne. Mako que viene de perder, lo hemos comentado con la Entropic en el segundo partido del día. Nosotros estábamos pendientes del grupo D, del grupo de Karma en core, pero llega Mako Esports a este tercer enfrentamiento de la tarde con un 0-1 en su marcador y Barça con esa victoria contra We Love Gaming. En este partido podrían poner el 2-0 y colocarse como primero del grupo. Vamos a ver qué hace sobre todo Dridi en la calle superior porque te diría que es la única donde no tienen garantizada la prioridad los miembros del equipo Blaugrana y de hecho pueden estar buscándole acción. Le viene una onda sonica que impacta y Dridi que no creo que muere aquí. Debería aguantar muy fácil, ¿no? Con el escudo de la pasiva, una Sijax que pega bastante, llegaba al Stunder contraataque, han quitado poco más de la mitad de la vida. Dridi que escapa, no tenía destello, eso sí, en ningún momento yo había contado con que no podía flashear el top laner checo de Barça que vuelve a base y probablemente tenga que quemar el teleport. Bueno, pero un pequeño susto y poco más, ¿no? No creo que tire el TP aquí, ¿no? Oh, ahí lo andando. Uy, se lo ha pensado. Está dudando, ¿eh? Está dudando. Lo que no va a tener es el Liss, en este caso Lebrón por parte de su top laner. Tuahua es que va a llegar un poquito más tarde a la línea y efectivamente se va a reservar el teleportar y si teníamos dudas de quién tenía la prioridad en la top lan pues ya con este nivel 1 Champi queda resuelto. Claro, si hubieras quemado el teleport y dices, bueno, Albert, no lo tengo en los primeros minutos pero son unos minutos donde probablemente no me quiera teleportar y hubieras llegado sí o sí a tiempo a la oleada pero ahora llegas tarde. Mientras tanto, mucha curiosidad en la bolding, ¿eh? Porque Kaylin Lux debería de garantizar la prioridad en casi cualquier matchup pero no sé yo contra el karma Soraka cómo va a funcionar. A ver, Soraka parece que no pero con esas estrellas que descienden de los cielos molesta un poco pero de ahí a controlar el push lo veo bastante complicado. De hecho, está apretando muchísimo con esa pacificadora de Piltobri 2 Hours tres cuartos de lo mismo, ¿no? Metiendo muchísimo daño vaya a la de le ha pedido aquí a Hau Hau que quizá no está con su mejor campeón pero en el fondo eco, Ari, movilidad campeones capaces de asesinar algunos elementos sí que comparten. Sí, Ari también se ha demostrado que es uno de los mejores campeones del metajuego actual junto con Lee Sin son una pareja temible a la hora de moverse por el mapa tiene que andarse con mucho ojo 2 Hours que aunque Lucian tenga una gran movilidad y una capacidad de uno contra uno envidiable hay que tener en cuenta que si te cazan en una rotación Lucian no es un campeón que se caracteriza por aguantar de hecho aquí llega Soft buscando el ganqueo en la calle central destello de Hau Hau destello también de 2 Hours para esquivar el encanto de Ari intercambian chifos de invocador ambos midlaners y no llega de momento esa primera sangre. La situación complicada ahora porque sin destello por mucho tengas la movilidad de Lucian estás en una posición un poquito vulnerable sería demasiado cantoso, ¿no? por parte de Soft llegar inmediatamente así que se podrá aferrar a eso y de hecho quieren castigar a Lee Sin ahora en su propio rojo. Quieren buscar el invade sobre Soft que se había mostrado en la calle central y 2 Hours que había perdido el destello va a buscar la pelea y la ha encontrado no sé yo quién se ha quedado el buffo me atrevería a decir que ha sido el propio Soft quien ha conseguido defenderlo destello de Click un poco extraño pero cazan en la rotación a 2 Hours y esto puede ser primera sangre no tiene destello el búlgaro primera kill de la partida para Mako Esports primera kill para el británico Soft una jugada terrible porque además ha perdido la oleada 2 Hours en este lance tiene que utilizar ahora el teleportar así que un back gratuito para Hau Hau ahora Click que podría estar en problemas pero tampoco hay demasiado CC por parte de la botlane del Barça salvo que clave es sacarse el Lucky y muy pendientes que tenemos que estar precisamente en esas zonas del silencio no solo para Lebron sino también incluso para 2 Hours cuando se meta hacia adelante si quiere rematar a alguien no podrá salir por ejemplo con un destello y sabemos que eso te puede salir muy muy caro llamaba mucho la atención el destello de Click pero claro si estaba invadiendo Barça Isports el buffo rojo Tu Hours no tenía destello y Hau Hau se había quedado en medio estaba flanqueado completamente Tu Hours al final ha sido un poco arriesgado por lo que te digo quizá se ha visto una situación comprometida porque la oleada la tenía empujada pero en una situación vulnerable he dicho pues te respondo precisamente con esta prioridad entre comillas yendo con Lebron a robarte el rojo la buena noticia es que parece que Dridi no se ha visto muy afectado por ese nivel 1 está bastante tranquilo en la calle superior ahora sí que debería tener problemas porque ha vuelto a base Kerberos y ha regresado con una poción de corrupción y también esa espada de Doran y de hecho aquí se lo está haciendo pasar muy mal también el stun era bastante bueno Dridi que tiene que retroceder va a volver a base Dridi cuenta con el teleport veremos si lo quiere gastar esta vez ventaja de farmeo aún así para Dridi a pesar de la situación en la calle superior y Tu Hours que sigue siendo muy opresivo aunque ha cedido esa primera sangre a Soft tiene que tirarlo porque me parece que se le puseaba la oleada hacia la torre de Kerberos y ahí le podía montar un freeze bastante curioso está también el Hebron por la zona pero al final me imagino también quiere buscar rápidamente ese nivel 6 y podrían estar incluso baiteándole pero también está el Isin por la zona y en el 2 para 2 Champi te diría que sale ganando el equipo italiano equipo italiano que estuvo la temporada pasada también aquí en España en la Iberian Cup compitiendo no solo el European Masters sino que Amaco es por ser un equipo que conocemos más que de sobra aquí en España estuvo también ¿cómo se llama? Axolotel estaba con Tinks que estaba ahora en Missis Premier me parece un equipo que también acostumbra a participar en European Masters pero que esta vez se ha quedado fuera esta vez se ha quedado fuera es Atlético si no me equivoco el nombre del equipo campeón de la liga italiana Atleta Atleta no Atlético un poco raro porque además le metieron un 3 a 0 a Amaco en la final si no me falla la memoria les vino bien el lower bracket se repusieron bien estudiaron a su oponente el que ahora mismo es el rival del Barça eSports que de momento muy igualado en el encuentro y ese Jax conforme pasen los minutos si que puede ser un problema porque de momento en la midline no están sacando tanto cuidado ahora Lebron que así va el corazón así que debería salar a salvo llega Tua Bursa al apoyo también Lucky esto que va a ser un 3 para 3 retrofé de Amaco buscaba la cafada en Lebron pero el encanto no impactaba y Hau Hau que vuelve con los impulsos espirituales buen stun de nuevo de Kerberos con el contraataque cortando el tiro de gancho de Drid y el destello es bueno buscando la kill el Ignite también acaba ganando el 1 para 1 Kerberos con la solo kill en la calle superior 2-0 para el equipo italiano lo veníamos diciendo Fernando es un equipo que viene como subcampeón italiano pero en una situación muy extraña porque es como si Barça después de perder 3-1 contra Fnatic Tinkeso le hubiera metido un 3-0 en la final final es un equipo que puede engañar un poquito y de hecho aquí ha sucumbido Driddy que yo creo que se pensaba que podía salir airoso una jugada que en el fondo ha estado bastante bastante close peleando ahora por este dragón en el que tiene superioridad numérica el equipo del Barça pero se puede incorporar rápidamente también está Ari está bailando mucho de hecho se resetea así que una inversión y con una inversión muy grande de tiempo que ha hecho el equipo blaugrana que sale con las manos vacías no puede sacar este primer dragón de la partida Barça Esports que se da 200 de oro por detrás no es una gran diferencia a pesar del 2-0 en el marcador y es que lleva un buen farmeo tanto Driddy como 2 hours como Deadly de hecho Driddy a pesar de haber muerto uno para uno lleva dominando esa calle superior en términos de farmeo todo el rato pero sabe que Herberos que su gran ventaja es pelear así que le está buscando las cosquillas todo el rato al checo como pica ya este Jax con el brillo y eso que todavía no estamos en el siguiente parche que lo ha mofado le han metido un poquito de daño a esa W 10 por rango si no recuerdo mal así que estará cerverado también Werly desde casa que seguro no se está viendo Champions sin un saludo para él ahora Slopus que tiene Herberos en contra de Driddy así que tiene que respetar sobre todo por si está Lissin por la zona que sí que anda por la parte superior pero todavía le queda un poquito lejos se han dado por vencidos los dos equipos en cuanto a ese dragón de Opheno y es que el heraldo aparece ya y es un objetivo bastante más importante o al menos así lo identifica Sof que ya ha conseguido la visión de la zona gracias al escurridizo de la grieta Lebron también está en el lado superior del mapa aprovechan Deadly Lacky para apretar en esta calle inferior pero no lo suficiente al final minuto 8 no ha caído ni una placa con toda la acción que hemos visto en ese invade con el baile del dragón así que no le están saliendo las cosas al equipo barcelonés que al final es lo malo que tiene también este formato Champi que si no estás fino un día son tres partidos y te puede castigar demasiado ahora quieren atacar a Kerberos en la top lane se revela Lebron pero sale muy bien de la jugada de momento Kerberos era bueno el encanto por parte de Lebron Kerberos que intenta aguantar en la definitiva el daño verdadero de Deridi que llega también la plegaria y los refuerzos de Mako e Esports ejecuta Lebron al top laner de Mako pero va a acabar cayendo a manos de Hauhau que consigue una segunda carga de los impulsos espirituales otra más para Sof 4-1 en el marcador Mako que sigue dominando el marcador de muertes el primer consolación es esta placa que se va a llevar Tuahues pero no le terminan de salir las cosas al equipo del Barça ganaba muchísimo tiempo Kerberos con ese stun doble tanto a Lebron como a Deridi y luego también la plegaria para dejar un poquito de espacio a que llegasen sus compañeros que están buscando ya este heraldo de la grieta Lucky que ha rotado y además Deridi está perdiendo una oleada gigante en esa calle superior así que se va a quedar cada vez más detrás Sof en problemas se smitea el heraldo tiene que recoger el ojo ahora buena cárcel de Lucky Sof a un golpe el sacrificio de Tuahues que no lo encuentra llega Klik al apoyo en problemas Jao Jao destello de Tuahues y kill para el vulgar aún así han acabado con la vida de Lucky Klik ni corto ni pedefoso recoge el heraldo y apoya a Jax en lo que va a ser otro asesinato para Mako Esports aguanta Sof por la mínima quiere entrar Lebron es invisible son dos kills suculentas para Deridi que entra con el ultimato un geste y se apunta una doble el checo doble kill para Barça Esports entra Kerberos con todo y remata Lebron que estaba en la zona mientras tanto Deadly quiere sacar una placa en la calle inferior se vuelve loca la partida Fernando ya aprovecha Barça para colocarse por delante en el marcador de oro pero en así no sé si están muy contentos porque al final aunque lo haya recibido Klik es un heraldo que le podrá dar un poquito más de oro al equipo italiano y yo creo que el escalado les favorece porque al final el Jax contra tanto tu ataker se va a poner las botas doble arden efectivamente para cubrirle un poquito más y todo lo que sea acelerar esa itemización del portador del farolillo son buenas noticias para nuestros amigos mediterráneos el dragón que al final como tú decías lo han ignorado completamente ahora sí que le pegan un poquito más pero llega muy muy tarde así que el alma como tal no lo veo condición de victoria Kerberos que lleva un par de kills va a estar bufado en todo momento por Soraka y Karma como dices Barça jugando hacia botside pero los dragones que llegan al menos este primero bastante tarde y Kerberos que sigue el farolillo como tú decías Fernando esta partida parece que va a ser un foco de un estadio de fútbol va a ser lo que les guíe hacia la victoria por lo menos eso esperan los aficionados italianos le sacan ahora mismo dos niveles aunque está Adridi a punto de subir al 8 y a pesar de que tiene el doble bufo le da igual aquí prácticamente le parte la cabeza Kerberos a punto de acabar con la vida de Adridi que tenía que escapar con el tiro de gancho cada vez que se acerca a Adridi a la oleada le salta Kerberos encima es que Jax es una locura como se ponga un poquito por delante es imparable empieza ahí con el bonk constante a las estructuras y no lo puedes frenar teleportar ahora a Adridi que tiene que recoger esa oleada para por lo menos intentar igualar un poquito las cosas es que empezó con ventaja de farmeo y va por detrás ahora al final esos intercambios en la top lane con Soft también cuando ha llegado Lebron les están pasando mucha factura sobre todo quizá eso Lebron que va con un ping que es especialidad a la casa va a un nivel por delante con 20 minions también respecto al Lee Sin pero no está sacando todo lo que debería para justificar el ping de momento eyaculación precoz aquí de Lucky con la definitiva no estaba la Carfen no impactaba pensaba que iba a meter todo el combo no sé si es que no tenía visión o qué pero no le daba al jugador arriba ha calculado ha calculado mal no recordó la tabla de multiplicar del 7 al final apretó el gatillo demasiado rápido el support del equipo barcelonés que ya tuvo alguna serie un poquito rara en los playlists le cazaron mucho pero rara es la palabra no tan mala pero tuvo una partida con Fresh que quedó como 0-8 y era o mete un gancho clave en la fight o lo gafan ahí fuera de posición es un jugador extraño en la aquí sin lugar a dudas fue un poco versión de Hacendado de Gilisan también el otro día con el Thresh estuvo un poquito bueno de sus peores partidas está teniendo mala suerte en ese sentido Fanatic porque Gilisan y Gilisan están rendiendo bastante por debajo de las expectativas de los players Sof aquí esperando en el arbusto Tuawers que va a buscar el blue el blue no está Lucky también apoyándole Sof podría intentar aquí la cazada sobre alguno de los jugadores de Barça Lucky no aguantaría bien aquí ahora sí el support de Barça descubriendo el pastel descubriendo la trampa de Sof porque Tuawers había dado la vuelta y lo había dejado medio vendido cuando llega el heraldo a la calle central con esto Mako se debería de poner por delante y a Rares lo acaban de cazar llega el búrcelas en la manga Lebrón quiere acabar con el destello la Q de Lebrón debería de ser más que suficiente para rematar a un Rares que de momento se cura con la Q definitiva no se anda con tonterías el jungla de Barça eSports y consigue su segunda kill esta partida demasiado temeraria aquí la Soraka dando la vuelta sin esperar me imagino a Lebrón y ahora al Aki que podría estar en problemas falla la onda Sonic a Melee el jungla de Mako y la cárcel ha sido espectacular por parte de Laki sobre los dos jugadores buena jugada para Barça han conseguido neutralizar el heraldo de medio con placas en bot y la kill sobre Rares es importantísima para Lebrón eso ha sido un passing demasiado agresivo por parte de una Soraka que tampoco sé qué negocio buscaba contra la Naki Link obviamente le podía frenar como le diese la gana ha tenido que utilizar la definitiva a Lebrón así que una posible escaramuza aquí en el río tampoco era viable no creo que la buscase del mapa y mientras tanto la Tombling a Kerbero sigue a lo suyo Champi más o menos igualado en cuanto a súbditos pero las placas van a caer ya y tampoco han podido rascar demasiado los italianos en esta parte superior así que es a lo que nos podemos aferrar sobre todo ya con una Evelynn que tiene ese cinto misil y que quizá ahora tenga un poquito más de cuartelillo para buscar jugadas mucha curiosidad por ver cómo va a jugar Lebrón en esta Evelynn de momento ha estado en 4 de 5 kills creo que el early game es muy bueno también con ventaja de farmeo y habiendo sacado aunque tarde ese primer dragón de la partida pero creo que en mid game es donde de verdad tiene que explotar este campeón haciendo shadow a Dridi en la calle lateral intentando dejar por detrás a un Jax que es la principal condición de victoria de Mako Esports y las malas noticias para Barça es que ha empezado muy bien este Jax Lo va a tener más fácil cuando caigan las primeras torres y se hagan un poquito más largas las líneas cuando más podemos ver una sobreextensión de ese Jax cuando se venga arriba que es fácil también cuando te pones por delante con este campeón todos los que hayan jugado Top Leng lo sabrán bastante bien y de hecho fíjate que está penetrando la jungla de Lebron como Pedro por su casa con una red de visión importante para buscar este segundo Geraldo Buscaba aquí el pokeo la botlane de Barça tanto Lucky como Deadly que sigue en contra Balacu sobre Klik Rares aprovecha para curar a su compañero no estamos viendo demasiadas luces en la botlane de Mako pero creo que tampoco es su momento en la partida No, ellos simplemente tienen que aguantar tienen que apoyar a ese Jax y lo más importante de hecho para Rares es estar atinado con esa R tiene que estar más pendiente al mapa que a esta calle inferior que aún así sorprende que pasado ya el minuto 14 llegando de hecho al 15 se mantenga en pie la estructura por poquito pero es una victoria que parece que no pero es importante para los italianos Aguantando contra Kaling Lux aunque llega aquí Lebron para intentar derribar la estructura también por el otro lado Mako Isporn no ha conseguido tirar la torre de medio a pesar del heraldo de la grieta hace en la manga chispa final vaya combazo la que van a hacer a Rares tercera kill para Lebron aunque llega Jaojo al apoyo era buena la iniciación de Sofa aguanta Lucky con el currón ha fallado el encanto Jaojo sigue aguantando Lucky destello de Jaojo para salir de la jugada entra con todo 2 hours destello ofensivo Onda Sónica sobre Lebron que soma otro asesinato y entra en racha esta partida cae la torre de bot Lebron que se ha llevado dos kills más esta jugada apretando un poquito el acelerador ahora el equipo del Barça que además podrá obtener ese segundo dragón va a ser dragón a Hextech importante de los más valiosos en términos individuales mientras el Jax de Kerbero sigue recogiendo leadas en la calle central podría haber incluso tirado la torreta yo creo Champi si hubiese sido un poquito valencioso pero prefiere coger unos cuantos subtítulos más va en modo aspirador hacia la top lane o incluso cogiendo el escurrizo de la grieta grieta infernal que sobre todo al Barça para explotar a la gente con esa Evelyn de Lebron le vendría muy muy bien tiene que tener un montón de oro Lebron cuando vuelve a base entre las dos kills que ha farmeado ahora esta jungla inferior vuelve a base Lebron veremos que compra porque tiene que estar cerca del segundo ítem se atreverá con el Mejai 6 cargas ya para él no sé si era eficiente ya con 6 porque cambiaron un poquito los valores no, de momento no un códice diabólico que se suma a su inventario creo que se esperará tener 8 o similar pero bueno poco a poco sumado también estadísticas a través de ese anillo que porta la viuda de la grieta del invocador que va directa por lo que parece a ese heraldo de la grieta ya con la botlane en medio que obviamente trasladarán esa prioridad ese control de la línea a la parte troncal del mapa ojo aquí la trampa que está preparando Jajó que atento está Lucky todo el rato con la E en los arbustos sabiendo por dónde puede castigar tanto Soft como Hau Hau que están buscando trampas todo el rato Lux es un campeón súper endeble si le cazan pero está muy atento todo el rato para ganar la visión en el fondo es que tampoco tiene herramientas de iniciación los italianos ahora combo por parte de esta Lux que parece que no pero media vida Rares sí que se la quita pero es lo que te digo salvo un Insect por parte de Soft o que esté muy acertado Hau Hau con esos dases espirituales de Ari y el encanto me está gustando Hau Hau aún así con la Ari esa última fighter que pensaba que podía acabar con la vida del Aki creo que era y el curar le mantenía ya está un poco fallón pero va a 3-1-3 y está en casi todas las jugadas del equipo el núcleo es un poquito más de presencia que tú Hau sobre todo después de ese invade inicial el Lucian yo creo que hasta el tercer objeto Champi no lo vamos a ver en su máximo esplendor sí que pilla esa forma de U un poquito en el escalado y ahora cuidado que la anda sónica por fin impacta sobre el Aki podría buscar la jugada intentan gafar al Aki pero está LeBron por la jugada podría estar en un problema Soft que no llega al daño la kill que llega finalmente sobre el Aki pero han acabado también con la vida del Isin cuando llegaba Kerberos con el teleport esto es un 4 para 2 Kerberos que la puede haber liado aquí otra más para 2 Hours bien Barça East por sexta fight sacando 3 kills a cambio del intento de cafada sobre el Aki se ha venido muy arriba Soft y le ha costado bastante caro el equipo italiano acababa rematando la vida del Aki con ese aplastar desafiante parece que se llama en español que quemaba la vida de la Lux pero la jugada es muy positiva para el equipo de la Superliga que va a llevarse además este heraldo de la grieta son ya unos 3.000 de oro un poquito más de diferencia a su favor y un teleport por parte de Tuagos para estampar dos oleadas más bajo la torre de la calle inferior que las tenga que recoger el bueno de Hau Hau que no ha podido tener mucha presencia en esa tinfo y tal final es que se acaba rápido con el Jax que de hecho ha estado también un poquito desacertado con el Stun porque lo esquivaba a Madrid y con el ultimato un Hextech se quedan un poco cortos de daño es una composición de un solo hombre ¿no? la de medio debería de caer también aunque Sof intente defenderla Deadly acaba con ella tiene destello así que no debería estar en ningún tipo de problemas Deadly intenta escapar Sof encuentra banda sonica Deadly preparado coloca la trampa tiene todavía el destello sigue aguantando Deadly también el escudo de la Ki otra banda sonica de Sof preparado para saltar con el escudo de karma destello del británico para escapar Sof que retrofede también que bien lo ha jugado Lee Sin porque Deadly quería aguantar ese destello hasta las últimas consecuencias y menos mal que no ha sido justo ahora la jugada porque acaba de recuperar esa ira pero parece que las estaba reservando para estos minutos mucho más atinado este monje ciego que como decimos será quizá uno de los encargados de buscar la proactividad en el equipo de Masco Lebrón ahora todo el rato al acecho esperando a ver si algún despistado se pasa por la vida del invocador y Jao Jao que se va a comer el Oling buen encanto sobre Tuowers el uno para uno que iniciaba el jugador de Barça eSports se torna a favor de Jao Jao que puede volver a entrar ahora llegaba también la plegaria de Rares han bursteado a Sof al otro lado de la FAI los integrantes de Barça eSports sacando otra kill la undécima ya esta partida pero muy bien una vez más Jao Jao en ese uno para uno parecía que estaba encerrado porque lo hacía la iniciación en Tuowers pero ha medido ha medido mal quizá se esperaba que llegaba Lebrón que sí que va muy muy por delante con ese ya velo de nada para evitar precisamente las pocas fuentes de CC que tiene el equipo italiano y ahora haciendo Sadu como comentamos previamente Adridi que está media vida y podría baitear a Kerberos Kerberos que quiere bucear el uno para uno pero está llegando el apoyo de Lebrón esto que se va a convertir en un dos para uno ma que cosa acaba con Kerberos y el Lebrón aquí al apoyo empieza a funcionar el Shadow de Evelin tiene Heraldo de la Grieta además pinta bien esto para Barça 5.000 de ventaja dos dragones va a salir el tercero con Heraldo esta vez sí no como en la partida contra Will of Gaming que se complicaba ahora está volviendo un Barça muy sólido han empezado un poquito regular pero han metido la quinta marcha y desde entonces no han quitado el pie del acelerador se ha notado ahí el valor también de ese velo de helada en la anterior intentona de Lebrón en la parte superior se comía el stun de Kerberos esa burbuja perdón que lo impedía y va a ser punto de alma para ellos con además un control absoluto visión por parte de Lucky trampas para cortar el paso por parte de Deadly y es otra de las virtudes de esta composición del Barça que si se ponen por delante el acceso a las zonas lo controla las mismas maravillas tiene Bounties desde hace rato el equipo de McOisport pero estamos viendo que Barça no se lo permite Dridi aquí que podría buscar la iniciación está McOisport oculto en el arbusto esperando también a la incorporación de Kerberos que sería el quinto integrante del equipo italiano mientras los 5 de Barça se encaraman a esta torre de tierdos de la calle central acompañando un heraldo de la grieta que no tiene oleada a su alrededor pero va a dar el cabezazo ni falta que le hace de momento para debilitar un poquito esta estructura se va Dridi a presionar abajo y podría ser oportunidad para el equipo italiano era bueno el flanqueo pero ha fallado el encanto a How How y Deadly le ha partido la cabeza Onda Sónica sobre Lebron Lucky buscando a la Carpels que retrocede 2 hours que los echa de la zona va a ser un rojo para Barça que sigue dominando la jungla enemiga y ojito aquí Lebron que se podría encontrar con Kerberos Dridi mientras tanto castigando también la torre inferior esta jugada Fernando es la típica en la que dices vale no ha reventado el Barça pero sigue sacando pequeñas ventajas sobre todo porque ha gastado también el destello How How que ya lo decíamos quizá el otro responsable para iniciar ya no cuenta con ese recurso tan tan importante incluso si se cruza con Lebron otra vez o con 2 hours ahora que va ya con unos cuantos objetos más lo podría echar en falta vamos a ver si consiguen plantear algo alrededor de este Jax porque en los primeros minutos Champi estaba como muy presente parecía una gran amenaza y se ha desinflando un poquito en estos minutos lo está denegando la amenaza constante de Evelyn Lebron ha ido un par de veces a Versado y eso ya hace que Kerberos tenga que jugar todo el rato pendiente ¿no? de la Evelyn vive Renfri en la cabeza de Kerberos Lebron ahora mismo 5-2-4 no se ha hecho el Mejai todavía pero sí un elixir para pegar más en la siguiente pelea al final es importante ¿no? esa pelea por un Nasoro sobre todo para el Dalón Infernal que puede marcar la partida Lebron lo sabe y compra en consecuencia hay veces que hay que aprovechar esos pequeños picos de poder que traen los consumibles y a Rares que lo ha reventado por tanto en el destello entra con todo Lebron la definitiva no es buena refibe el exhausto eso sí cae la torre de tier 2 que es lo que quería forfar Barça Esports con esta iniciación de Lebron un poco la desesperada quiere responder el equipo italiano llega el flanco primero el teleport y soft por el otro lado tiene la patada disponible buscan a Lebron llega el daño con el orbe del engaño se lleva la kill y el shut down sobre un Lebron que ha entrado demasiado deep para llevarse esa torre de tier 2 y a Adidas tenía mucho daño le ponían el extenuar encima pero se ha venido un poquito arriba el botín que era muy importante acaba las manos de Ari podría haber sido peor si lo hubiese reclamado Kerberos que tiene que retroceder y aquí quizá buscan de nuevo acción los del Barça de momento cautelosos porque estaba ya preparado soft para entrar con un insect es un 4 contra 5 sinceramente con Cancelera el Nashor Swerve en 2 minutos y medio sale el dragón infernal Barça sigue 5 mil de oro por delante con brillo de mapa han tirado el tier 2 lo cual les va a hacer más fácil todavía sacar presión de cara al dragón no se tiene que complicar la vida Barça y es por si el alma infernal es claramente su objetivo fíjate que estamos hablando muchísimo de Jax pero es que How House ha puesto pues 1700 aproximadamente por delante de 2 Hours con ese botín que ha reclamado de la vida de Lebron y suerte tenemos de que no lo ha dado para completar ese sombrero mortal de Rabadon porque ya lleva esas dos varas extremadamente grandes y muchas cargas también del sello oscuro solo ha caído una vez y de hecho es el único del equipo italiano que tiene un sandón sobre su cabeza lo decíamos ¿no? que está haciendo un partidón un jao jao y ese flanco anterior era bastante bueno van a cazar aquí a Kerberos que tiene destello entra de nuevo Dios mío lo que le acaban de hacer a Kerberos lo ha borrado por completo Lebron haciendo shadow a Camille el combo de ultimátum geste más Evelyn está siendo mortífero para Kerberos sobre todo si le cortan en el salto ¿no? con ese ultimando un geste que es muy fácil meter entre rejas a cualquier objetivo Sofa alante en problemas sacrificio que lo deja tiritando pero consigue escapar un poquito con las curas el escudo de Carmo bastante bueno llega a Drill al flanco con problemas Jaú Jaú que es el que más pega en la composición del equipo italiano acaban con él sigue pegando Lebron sigue buscando otra kill porque ya ha acabado con Rares se reagrupa Barça es por si van a rotar al varón Nashor Sofa podría intentar robarlo pero no tiene destello y está solo con click para pelear esto pero tiene en Rusear no hay nadie de momento pendiente a una posible incursión de Lisín quizás por la espalda no se atreva a entrar ahora sí que se giran un poco le están viendo no lo va a intentar por ese recoveco es verdad que tenían visión y podría caer alguna cárcel de Laki pero ni siquiera ha hecho a demanda de irse a la zona de la piña Nashor completamente gratuito para el equipo del Barça que ya pone 8.000 de oro de ventaja y a 45 segundos de que aparezca ese dragón infernal champi la partida podría estar decidida cada vez más cerca del 2-0 Barça eSports con una actuación brillante en este segundo enfrentamiento en el European Masters sobre todo de Lebron con un pick marca de la casa Evelyn Cáfix dos campeones insignia del búlgaro que sacan las ocasiones especiales cuando quiere merendar Lebron que se está poniendo las botas en este segundo partido para el del European Masters le ha faltado el saco vamos a ver si en algún momento me la saco ilusiona con el campeón pero es verdad que le ha costado un poquito arrancar y desde entonces ha pillado el nitroso y no se lo ha quitado de las venas cuidado a la adridi que lo ha despoteado con esa onda sónica pero quiere entrar ya aquí tu aguas con el sacrificio se lo ha cortado Soraka con el silencio llegaba también la chispa final no han poqueado suficiente ni mucho menos con el combo de definitivas los integrantes de Barça eSports pero la ventaja de oro sigue siendo patente para esta pelea además cuenta con el buffo de Baron Nashor con el cual podrían apretar aunque va a llegar Lebron por la espalda quiere pelear Barça eSports quiere hacer lo propio Mako se ha equivocado Soft con la onda sónica Rares que lo va a curar Rares que se puede estar quedando vendido y Lebron que huele sangre quiere acabar con la cabra salta Kerberos se encuentra Adridi que buscaba el flanco salta ahora Adridi sobre Kerberos el uno para uno que lo gana de momento el checo Rares se ha quedado vendido Lebron lo encuentra acaban con él el encanto era bueno entra How How tu aguas a un golpe hace en la manga y acaban con How How salta Kerberos se lleva otra aquí en ultimato un gesto mientras tanto Soft se va a quitar a Adridi de encima con la patada acaban con Rares y How How los integrantes de Barça eSports no lo va a contar tampoco Soft y Kerberos no sé yo si puede salir de esta porque Lebron lo va a perseguir hasta el infinito y más allá se hace invisible el búlgaro huele sangre buscando a Kerberos preparado para saltar el top laner de Mako pero llega la marca de Evelin y en cuanto llegue el chan podría ser la kill ha fallado la Culebron escapa Kerberos con vida pero es alma infernal para Barça eSports que está preparado para cerrar este segundo partido recuperaba Lebron el destello y también ese aplastar para perseguir a Kerberos pero interpretaba de manera acertada que no era necesario seguir chaseando al Jax que no está teniendo impacto Chasby las teamfights está muy separado ahí ha saltado sobre la Camille de Dridi y se ha quedado totalmente expuesto Rares en consecuencia ha caído 2 hours pero es una kill que firmas todo el tiempo y Jao Jao que va por delante pero de nuevo lo matan muy muy rápido no parecen coordinarse en las teamfights los italianos que están saliendo escaldados de este segundo mapa quizá también les está pesando el jugar dos partidos consecutivos e ir tan por detrás no está funcionando bien el tema de Karma Soraka contra Evelin porque siempre una de las dos se queda sola se tienen que proteger entre ellas pero a la vez tienen que proteger a Jao Jao que es el que más pega o a Sofi Kerberos que busca en la frontlane y estamos viendo que siempre se acaba quedando alguien descolgado y paga los platos rotos porque el Ebron está muy atento para llegar a ese tipo de cazadas el instinto asesino en este caso del jungla del Barça que está muy muy alerta con esta campeona especialidad de la casa como decimos ya rozando ese rabadón que ha completado también Jao Jao y al que no le está sacando mucha efectividad de hecho comentábamos las cargas del sello oscuro ya solo le queda una y el Barça que quiere abrir la base empezando por medio pero también derribando a la vez con Tuawers esa estructura de la calle superior cerquito de cerrar Barça e Esports han tirado ya la torreta inhibidora de la calle central Tuawers hace lo propio con la de Tier 2 de Top son ya 12.000 casi de ventaja para Barça e Esports más el alma infernal torre que da shutdown para Kerberos en bot sacrificio de Tuawers Jao Jao que retrofede Mako que se agrupa el inhibidor de medio que empieza a caer lo va a derribar Barça e Esports mientras el equipo italiano limpia la oleada de Top busca la iniciación Jao Jao a la desesperada sobre el Aki va a llegar el teleport al flanco la piña explosiva es muy buena para que se regrupe el Barça entra Kerberos con todo esto un cuádruple de Jax pero lo han volatilifado chispo final del Aki antes de caer acaban también con la vida de Lufián la fight era de ensueño para el equipo italiano pero Barça va tan por delante que esto es una triple para Adelie y puede ser una cuadra porque pega una barbaridad das en la manga y cuadra kill para el británico para poner punto y final a este segundo mapa para ellos del play-in del European Masters se coloca 2-0 Barça e Esports primeros de manera momentánea en este grupo A lo intentaba Kerberos con ese stun incluso dentro de la definitiva de Dridi pero no era ni mucho menos suficiente porque le han borrado el mapa y Deadly que estaba a lo suyo con esta kill 3 objetos y medio suma y sigue 7-0-7 una partida espectacular por parte del tirador británico que en el league no ha conseguido derribar muchas placas por lo menos para lo que se espera de este campeón pero aún así ha pegado una auténtica burrada sobre todo con este alma infernal champi partida mucho más controlada por parte del tercer representante de la Superliga que ahora sí comence mucho más en este European Masters partidón el de Barça e Esports ya no solo por cómo se ha desarrollado sino también porque por planteamientos se notaba que querían demostrar que podían ganar rápido y reventar en midgame a este equipo de Mako Esports 0-2 el subcampeón italiano se complica mucho la vida en el grupo A pero tenemos tiempo de sobra para hablar de esto en el postpartido después de la pausa chicos ahora ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta chicos después de la victoria de Barça e Esports segunda ya de lo que llevamos de Play-In de European Masters solo les quedaría un partido en el día de hoy probablemente el partido más difícil del grupo contra Entropic, que venía de ganarle ya al equipo de Mako Esports, pero antes tendríamos ese Electronic Generation contra Carmine Corp del grupo D. Será aproximadamente a las 9 de la noche, acaba de revisar, parece que ha perdido el equipo de Bifrost, el equipo de Dual, va 2-0, Unicor's Love Sexy Edition, que en este caso emula al Barça Esports en una partida champi, que por momentos nos daba miedo, porque se había puesto bastante por delante ese Jax de Kerberos, que era la carta ganadora de los italianos, pero conforme pasaron los minutos se ha desinflado una barbaridad, porque Leblon estaba todo el rato al acecho con una Evelyn, que ha tratado de arrancar, pero luego iba como un Ferrari. Veíamos que cada vez que saltaba Kerberos estaba más o menos cerca de Edredi, ultimátum geste, incluso la última vez lo han bajado en dos segundos, no ha dado tiempo casi ni a activar la definitiva, al top-liner de Mako, una composición con dos supports en la bolding, que no ha funcionado, buena partida creo yo de Hauhau en general, muy buena partida con Ari, pero estaba solo. Sí queda la sensación de que ha habido algunos momentos donde los fallos de Soft con el Nissin quizá no le han permitido hacer un poco más de Snowball al equipo de Machko, pero por lo demás también es verdad que Deadly, a la chita callando, seguía poniéndose por delante con esta Kayling, acabando haciéndose una cuadra kill, ayudada por esa alma infernal que ha conseguido el representante de la Superliga, al final borraba a la gente, lo intentaba, y como veíamos Hauhau con esos destellos, le ha salido mal en alguna ocasión, y ni siquiera este stun cuádruple, diría, por parte del Jax ha sido suficiente, porque como veis lo borraban del mapa. Esta fight era muy buena, porque acababan también con la vida de Lucky y Two Hours, pero tenía vía libre para pegar Deadly, y al final le acababa riendo la fight. El tirador de Barça eSports, que como decimos, consigue su segunda victoria en este Play Ender Europea en Masters, cerrar la primera vuelta con un 3-0 te asegura prácticamente ya pasar, con ganar un partido mañana es más que suficiente. El objetivo es pasar como primero para tener el cruce más sencillo al Mejor de 3 ese jueves, pero Barça eSports, que es uno de los favoritos para entrar en el Main Event. Les recordemos, por lo que nos han informado, que no será como en otras ediciones de Grupo A contra Grupo B, Grupo C contra Grupo D, sino que después del día de mañana habrá un sorteo en el cual se verán esos cruces, del próximo jueves, en los Mejores de 3, que decidirán que 4 equipos se suman al resto de participantes de este European Masters en el Main Stage, que empezará el día 14 de abril. De momento, buen transcurso para el equipo de Barça, también ha empezado bien Keiko, que jugará ahora, y Electronic Generation, que de momento creo que había perdido también el primer partido. Electronic Generation, si no me equivoco, empezaba perdiendo también, sí. En general los portugueses no van bien normalmente en el European Masters, es una pena, la verdad. Sí. Porque normalmente vienen for the win y Electronic Generation, y es perlos todo el rato, grupo, que caen terceros, cuartos. Veremos, ¿no?, si consiguen pelear al menos por esa segunda plafa. En un grupo también bastante duro, el de Electronic Generation, juegan a continuación contra Carmine Corp, que busca también el 2-0, y si como dices es sorteo mañana el tema de los cruces, significa que no hemos evitado ni a Vitality V ni a mí ni a Carmine Corp, y que ser primero es todavía más importante de lo que pensábamos. Pues ya podemos tener algún susto, y ahora que lo pensaba, de cara a ese tercer partido, bonito, ¿no?, verá Deadly contra Benning. Matchup que, bueno, obviamente tiene bastante aliciente para los que hay seguido, la Superliga en los años anteriores, y me imagino también un poco agridulce, ¿no?, para el boldain británico si tiene que ganarle a su antiguo compañero. Sí, ¿no?, también el enfrentarse fuera de la leg, ¿no?, porque parecía cuando jugaban juntos en Giants que los dos subirían a la leg, y quién sabe si al final juntos, al final solo subió Denik, y el paso por la leg de Denik ha sido muy desafortunado, tanto en Milfitt como en Excel. Yo creo que un poco injusto, ¿no?, bueno, incluso tuvo partidas bastante, bastante buenas, con Rakan, recuerdo, por ejemplo, algunas iniciaciones brutales contra Origen, pero me suena que fue un poco también petición de Kobe, ¿no?, buscar otro support. Dos, ¿no?, porque jugó. Una de esas cosas, sí, obviamente. Hay que aclimatarse un poquito a los boldaines, pero como decimos nosotros, que hemos pasado ya al Ecuador de esta retransmisión de European Master, el primer día, y nos vamos a una pequeña pausa para ver ese segundo partido de Keycore. Hasta la próxima.